salen miren bandita bienvenidos a un nuevo vídeo banditas de tabaikers miren ahora estamos con que motito con una dm 150 sale miren el motivo que estamos haciendo este vídeo es para mostrar bueno al menos yo como le hago en poner unos leds nos la extrajeron esta motito para ponerle leds nos dice el dueño ya sabes que necesito que le pongas por favor unos leds de este lado otros de aquel lado unos abajo del tanque quiero que alumbre todo el motor otro por acá me dice ahí pone unos 10 leds más o menos ahora le dice pero es mucho no tú pónselos a pues ahora le sale entonces me hizo interesante bandita entonces dije vamos a grabar un vídeo en cómo instalar unos leds a una moto dm 150 se le van a poner 10 leds ok entonces pues ahorita lo que estoy haciendo miren si se dan cuenta ya quite lo que son estas tapitas de aquí miren para poder quitar el asiento miren ahorita acabo de quitar ya estos tornillos de acá para poder chispar este asiento sale y miren ahí lo tenemos porque vamos a quitar esto porque vamos a quitar el asiento para sacar las líneas para agarrar los leds a cuartos porque nos dice el cliente que a la hora que quiere prender cuartos que prendan sus leds prender luces lógico que van a tener prendidos todos sus leds con luces apaga sus luces deja cuartos van a quedar prendidos sus leds apaga cuartos y se van a apagar sus leds entonces los vamos a instalar a cuartos sale bandita entonces este vídeo va a tratar de esto como instalar unos leds sale a una dm en todas las motos es lo mismo en este caso pues tuve que quitar el asiento todo esto tapitas todo para llegar al arnés ok lo que vamos a necesitar miren pues va a ser una botellita de alcohol su pañolito y lo principal pues es la lamparita de pruebas ok para sacar ahorita las líneas a cuartos sale esto es muy fácil es fácil no es complicado entonces ahorita van a ir ustedes checando todo esto ok entonces pues vamos a iniciar vamos a iniciar con este videito ahorita pues miren ahí está la lamparita de pruebas ok ahorita lo que hice pues quitamos el asiento y vamos a checar a dónde vienen las líneas de cuartos sale entonces así continuamos bandita y regresamos ahí está miren vamos a tenerle que quitar aquí un cachito de cable no lo vamos a cortar además le vamos a miren abrir un poco como se marca aquí ustedes saben que el café es son cuartos vamos a que vamos a utilizar nosotros solamente dos cables que son cuartos y tierras ok el cuarto recuerden que tienen que tomarlo del color café luego hay un café con una franja blanca de ahí no lo tomen porque si no a la hora que prendieran las luces se apagarían los cuartos entonces vamos a tomarlo de absolutamente café completo que y tierra vamos a checar miren vamos a aprender switch ahí está vamos a aprender cuartos ahí está cuartos tiene tenemos que tener aquí línea en el café ahí está sale probamos vamos a apagarlo ahí está prendemos ok no nos checamos que en realidad estemos bien en la tierra ponemos el caimán en positivo de batería para que cuando toquemos tierra tiene que aprender ahí está ok y eso sería absolutamente todo ahorita lo que yo voy a hacer vamos a unir aquí unos cables vamos en una extensión de cables tanto café y verde para sacar las líneas para todos los leds sale porque el cliente quiere tres leds de este lado tres leds de este lado quiere abajo del tanque dos dos y por acá igual sale entonces luego se va a lo se va a alumbrar bien bonito se va a ver bien bonita esta moto de un montón de luces en color azul leds entonces déjenme hacer eso ya vieron lo que hice fue desintar aquí ustedes no tengan miedo chino ya se va no hay que hacer todo bien estéticamente mis amigos ahorita aquí vemos aquí déjenme unirle una extensión para sacar las líneas y de todos los leds ok déjenme hacer eso y regreso con ustedes así continuamos sale miren bandita pues ya estamos ya instalamos los primeros seis leds miren ya sacamos las líneas de aquí es lo que les digo vamos a sacar una extensión de cuartos y tierra estos cables hitos miren tienen que irlos poniendo bien bien estéticamente miren ya instalamos los primeros seis leds ahí tenemos varios porque el cliente pues nos dice cual miren aquí los vemos 3 1 2 3 yo les recomiendo estos tres estos leds alumbran súper padrísimo ahí vemos los otros 3 1 2 3 aquí sale vamos a instalarlos vamos a ponerlos ahí tienen que prender forzosamente ahorita en cuartos en lo que les digo que a la hora de que prenda nuestro cliente sus cuartos tienen que aprender esos por ustedes han de decir porque 10 leds tantos leds pues ya saben que el cliente es lo que el cliente mande el que paga manda sale órale que pone si hubiera nos hubiera dicho sabes que pone unos 20 unos 30 leds órale ustedes se han de preguntar hoy es cuántos puede aguantar los leds no importan se pueden poner bastantes eso no hay problema jalan muy poquitito de este tipo de leds jala muy poquitito amperaje ok bueno vamos a poner el cuarto llave van vamos a poner cuarto miren ahí está ya vieron no y esto en la noche bandita miren ahorita es de días va permítame esto miren es lo que les digo cuartos y luces no se apagan sale miren ahí está miren esto en la noche y esto alumbra se va a ver pero bien bonito y miren sale miren vamos a pagar miren ahí está ahí está bueno ahí están los primeros 6 leds sale ahorita vamos a poner aquí abajo del tanque igual déjenme hacer eso y regreso con ustedes sale pues continuamos ahí está miren pues ya terminamos bandita ya terminamos de instalar todo lo que fueron los leds ya todas las líneas sale miren cuántos leds se pusieron se instalaron 10 leds 10 leds ok miren vamos a ver si es cierto entonces se pusieron tres de este lado tres de este lado dos de este lado del tanque abajo de aquel lado igual y aquí me le pusimos uno sale vamos a ver a ver si es cierto cuarto nos va a poner los cuartos y pues ahí está miren miren la verdad alumbra pero súper padrísimo y esto en la noche se va a ver pero espectacular salen miren ahí vemos 3 3 sale 1 2 3 de este lado con este ahí está miren 1 2 3 vamos a ver vamos de este lado miren aquí se puso 1 permítanme miren aquí se puso 1 allá uno de aquel lado y otro arriba del tanque miren ya vieron y aquí otro no pues se ve bien padre mis amigos de tabaikers miren va a alumbrar pero bien padrísimo esta motito pues ahí está miren apagamos tiene que apagarse todo ahí está vale pues así es como se instalan unos leds a una motocicleta ya vieron y a cualquier motocicleta se le puede hacer esto sale a motonetas a motos de trabajo a lo que sea absolutamente a lo que sea sale ahorita déjenme encintar bien 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 ponerla motito sus tapitas todo y se las presento como queda sale pues regresamos y miren ahí el carnalito ella está anda observando igual la moto sale compañeros y te regresamos ahí está miren pues ya quedó banditas vale miren ya quedó esta bonita de m 150 terminada con 10 led entonces se le pusieron 3 de este lado 3 de este lado son 6 2 de este lado 8 uno de este lado 9 y 10 sale pues vamos a ver qué tal se ve miren no pues se ve bien padre bandita miren vamos a aprenderla ahí está vamos a aprender cuartos y miren ahí está ahí está ahí está ahí vemos la dm con 10 led ok a ver vamos a apagar las luces para ver cómo se ve ahorita está totalmente oscuro miren no pues la verdad se ve bien padre si no se va a ver bien padre miren el mundo monton ambos tal vez ustedes no lo cansan a ver pero la verdad si se ve muy bonito pues ahí está sale prendela ahí está sale miren perdón perdón bandita miren pues entonces pues ahí está pagamos cuartos prendemos apagamos prendemos luces y pues ahí está miren también bonita esta motito la verdad la dejó el cliente bien bonita sale sale bandita pues me parece que de mi parte sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado salen cómo instalar leds a cuartos a una dm 200 150 perdón pero le pueden instalar a lo que sea a motonetas a la fc a lo que sea sale bandita pues nos vemos para el próximo video y un saludo especialmente para toda esa bandita de ita gracias 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 por ver el video.